¿Qué onda racita? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí su compa Rubén Molina desde el Guayuco, raza. Bueno, camarada, ya andamos aquí con la chata, con la chata endemoniada, la chata bastarda, dice el dueño. Ahí está, ya terminada y lista, ya para que se vaya a jalar directito. ¿A dónde va ya? ¿Allo, guay? ¿A para allá, guay? A para allá, guay. Ahí está la chata, ya la sacó a correr, aquí este hombre, el dueño. ¿Qué tal le parecía, guay? Oh, todo muy bien. Ahí está, oiga, ahí va para el TikTok, usted que quería decirnos algo acá, de usted para nosotros, oiga, ¿cómo la vio? Bien, bien, buen trabajo, muy agradecido, mucho trabajo. Todo quedó satisfecho, todo al 100. Bárbaro. Quedó al fregadazo como la quería. Sí, al llavazo. Hombre, qué bueno, qué bueno, oiga, la verdad. La verdad, un placer para mí meterle mano a este semejante animalón, bárbaro. Ahí está, chulada, de cabover. Ahí quedó al mero centavazo, ahí está, ronroneando y directito para Iowa. Se va a ir a trabajar, ¿a dónde? Se va a ir a carriar, ¿producto? Producto de Lifestyle. Ay, 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 va a ir a trabajar, ¿para qué? Ya, ya, ya tuvo muchas vacaciones aquí la chata parqueada. Ya me corrieron telepresas. Ya me corrieron. Bueno, pues a darle, oiga, y pues. Ni modo, que se vaya a trabajar la chatona. Ay, que todavía tiene que ir a recorrer muchas millas. Ahí trae motor nuevo para buen rato, primeramente. Sí. Ándele, ya. Ahí viene la chatota. Ay, ay, ay. Volví a probar el pie del dueño después de más de seis meses la canija. Oiga nada más, ¿cómo se escucha ese gatito? ¡Ah, ay! Ahí viene la chatona. Ahí viene con todos los poderes. Ay, ay, ay. Estos pinche chatos, ¿cómo imponen poder los canesos? Miren nada más. Miren nada más, miren nada más. Miren nada más. Ay, ay, ay. Ese gatito. Ese gatito ni las garras le duelen. Y pues hay que dos racitas, otro más que se va. Y pues vamos a seguirle porque esto no se acaba.